Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el alemán de Ferrari, el tetracampeón mundial Sebastián Fetel. Bueno, como ustedes saben, Sebastián Fetel, como todos sabemos, había sido sancionado por la FIA por haber insultado al director de carreras, Charlie Whiting, y por sobre todo a Max Verstappen, que había insultado no solamente a Charlie Whiting, había insultado también a sus compañeros de categoría, uno de ellos, el holandés Max Verstappen, como sabemos, se ha escapado de la sanción a pesar de haber insultado al director de carrera, quien ya mencioné Charlie Whiting, y la FIA se ha justificado por la sincera disculpa y gran compromiso del tetracampeón y la misma FIA dice que no habrá acciones disciplinarias contra Sebastián Fetel, después de que en el pasado Gran Premio de México ha insultado, como sabemos, a sus compañeros de profesión, e incluso al director de carrera, Charlie Whiting, y la FIA anuncia que no pasará una acción similar más sin recibir sanción por lo ocurrido, como sabemos, aquí dice un comentario que el mensaje que había dicho, que había dicho Fetel a Charlie Whiting fue, fue este mensaje de radio que dice, tengo un mensaje para Charlie, vete a la mierda, sinceramente vete a la mierda, eso fue lo que dijo Sebastián Fetel en el pasado Gran Premio de México, obviamente la sanción por Fetel fue por eso, porque como sabemos había en el pasado Gran Premio de México, había subido al podio, pero el podio se lo concedieron a Daniel Richardo, y la sanción fue obviamente para Fetel por insultos a su a sus compañeros, por insultos a uno de sus compañeros de profesión, y por insultos al director de carrera, Charlie Whiting, y en cuanto a Max Verstappen, bueno, él fue sancionado por ganar ventaja superando al mismísimo Fetel, y bueno, espero que Fetel aprenda esta lección, espero que nunca más para las siguientes carreras, Fetel nunca haga lo que hizo anteriormente en el pasado Gran Premio de México, y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós que me fuera, chau.